¡Muy buenas! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Jarvan, el príncipe incauto de Demacia Vamos a darle cañita, que han metido la 6.13 Y han buffado a Jarvan Le han metido un buffo de mierda, pero es la excusa perfecta Para que lo juegue, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho este campeón, que es uno de mis mains Todo esto, ¿y qué le han hecho a Jarvan? Bueno, le han hecho un cambio Que tampoco es que sea, como digo, gran cosa Pero, aún así, me parece bastante bueno Os comento La W, nueva Baja el valor del escudo ¿Vale? Cuando nosotros tiramos W ahora Va a cubrirnos menos vida, ¿vale? Menos escudo Pero, dependiendo de la cantidad de enemigos a los que hayas trincao Pues El valor te da un valor añadido ¿Vale? Entonces, está bastante bien Porque, imaginaros que pillamos a un tío Pues bueno, es una mierda de escudo peor que el que tenía antes Pero pillamos a 3 Pues o a 4, o a 5 Entonces el escudo es increíble Es algo así como el ulti de Evelyn, ¿vale? Sabéis que el ulti de Evelyn trinca a la gente Le mete un castañazo Y por cada tío que haya le pone un escudo ¿No? Pues exactamente lo mismo con la nueva W ¿Vale? Fijaros Creo que lo pondré aquí en la descripción Si no os lo digo yo Que me lo sé en memoria No es porque lo tenga aquí en un monitor al lado y lo pueda ver No, 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 no Me lo sé en memoria Otro con escudo que absorbe 50 Más 20 por cada enemigo cercano ¿Vale? Cada enemigo cercano No sé exactamente si tiene que dar o es enemigo cercano Si tiene que darle al tío la W ¿Vale? ¿Veis el rango de la W? Bueno, básicamente lo pone aquí Vale, sí Pues ya lo sabemos Fijaros Este es el rango ¿Vale? Porque el escudo no es tan grande, ¿eh? Ni de coña O sea, ya lo sé yo Entonces, bueno Ha flaseado ese tío Ha flaseado para matarme Porque me metía una Q y me iba a su puta casa Entonces, bueno, he tenido que flasear yo también Vámonos Puto Darius Estaba en modo rojo a tope Y claro, ahí es muy peligroso ese personaje Bueno, me voy a hacer un guerrero, ¿no? Como un puto pro Vamos Que hablan, que hablan Eso es orco Bueno, no está mal No está mal Estamos jugando con La fuerza de las edades Esta de los cojones Ya sabéis que no soy muy fan de esto con Jarvan Pero es que es realmente la mejor build suya Por desgracia Si no, eres demasiado débil ¿Qué pasa? Que este pequeño cambio Que no está mal Se suma también al cambio que le hicieron De que cuando tira un ulti Pon una bandera en el medio Para poder hacer un buen combo Entonces, bueno Digamos que el combo se está haciendo Están haciendo parche tras parche Que el combo de Jarvan sea realmente fácil De enganchar a varios tíos Que el tío dura ahí un tiempo Que puedas entrar, salir Gracias a la bandera esa No está nada mal Ahí por ejemplo me ha dado Un buen escudo Voy a dejarle el kill ¿Vale? A ese Ahí por ejemplo Me ha dado un escudete decente Porque tened en cuenta que Bueno, vamos Os voy a decir los valores exactos ¿Vale? Ahora mismo En nivel 1 Perdón Iba a decir 50 En nivel 1 Esto debe de dar 50 ¿Vale? Bien Antes daba 50 también ¿Eh? Entonces A nivel 2 Esto antes daba 90 Ahora da 80 ¿Vale? El escudo este O sea que lo han nerfeado A nivel 5 Que es lo que nos interesa El escudo antes daba 210 de vida 210 de escudo Ahora da 170 Es mucho menos ¿Vale? Estamos hablando de 40 menos O sea que realmente es un nerfeo Bien Vale Pero A nivel Al nivel Último ¿Vale? Al 5 Eh Coges 100 por cada campeón 100 gente 100 ¿Vale? 100 Y el radio ha subido De 500 a 600 Entonces Ojo ¿Eh? Ojo porque Si pillas a 5 tíos Son 500 de escudo Más 170 660 Ojo ¿Eh? Matemáticas con Rebe Cuidado ¿Eh? Hostia puta ¿Eh? Es que es un bufo Es un bufo interesante Estamos hablando De 670 de escudo Gente Es que vaya tela ¿Eh? Así que bueno Vamos a ver que tal Esto yo creo que le va a venir Sobre todo muy bien Pues sabéis que Tenía que haber jugado De De full AD Porque yo creo que le iba a venir bien De hecho vamos a jugar full AD Simplemente que llevo la fuerza de las edades Estaba pensando que lo podíamos haber metido Señor del Trueno Mételo una hostia Mételo una hostia Vale no se la metas Cegado No tengo que ir Me va a meter el town Me matan No Me voy a quedar aquí No se atreve a quedarse aquí Le iba a meter un ulti Pero se va a ir A ver Vamos a por el guerrero ¿Vale? Let's go bitches El buen Jarby Bueno Está bien Realmente Estamos hablando de 100 Y luego bueno El rango como os digo Pues en vez de ser 500 Como antes Veis la burbuja esta gigante Enorme Pues ahora estamos hablando de Hostia es que es enorme ¿Habéis visto? Lo grande que es Hostia Es enorme No me había fijado Porque estoy hecho ya Al gráfico Pero lo acabo de ver Y es enorme Es enorme Mirad Fijaros eh Es brutal Ala venga la asia ahí buena Eso es gracias a mi Que le he dejado un kill O sea que son realmente Todo el mérito es mio De esa triple eh Eh vamos para allá Hostia es que es brutal ¿No? Joder que pasada Bueno hay que ir a top Pero me da un miedo Que no sabéis eh El miedo que me da Porque es que en serio O sea El Darius ese Oh Oh Confiaba en ti Ese Juani Lo sabía Sabía que le mataría Madre mía tú El escudo Más grande que el mapa Estoy contento con el buffete este Me gusta Me gusta Me gusta Si que es cierto Que bueno Que contra uno solo Es que realmente Contra uno solo También es mejor O superior Porque si te dais cuenta Si si claro No lo he pensado yo bien Pero si contra uno solo Estamos pillando a nivel 5 Cientos Doscientos Setenta Vosotros pensadlo Pillas un enemigo Y te pone cien Por cada enemigo Entonces Estamos haciendo pues eh Cientos setenta De escudo base Con un enemigo Pones cien más A nivel 5 Doscientos setenta Antes era doscientos Es que es mejor El único sitio Donde realmente está nerfeado Si lo pensamos fríamente ¿Dónde es? En la jungla En la jungla En Porque tienes menos protección Pero en la jungla Es algo que te suda la polla ¿Me entendéis? A mi me da exactamente igual Vamos O sea no No es algo relevante Que en la jungla Tengas menos escudo Así que Bueno Realmente es Es un gran bufo Realmente si Es un gran bufo Aquí Pues no tienes ningún enemigo cercano Evidentemente no te aplica Ninguna bonificación Más claro que el agua Darius ha flaseado Asustar un poquillo Aunque sea Perfecto Perfecto X pepe Loco Tenemos a x pepe Aquí Vale Vamos a ver Vamos pues Me voy a subir la W Sí, sí Me voy a subir la W Yo siempre no subo el combo Pero Porque te baja el cooldown Y es buena La velocidad de ataque Y todo el rollo Pero me voy a subir la W Como un puto proazo Con dos cojones Vamos ahí Xe Zurrupia ¿Dónde vas? Ojo eh Bueno, se está haciendo la capa de fuego esta tía Se supone que luego se va a ir, ¿no? Vamos nosotros por aquí Vamos a... Que no me vea ese ward que tiene Bueno, voy por aquí Hay flaseado justo Hay tanqueado lo que podía Para que no les pegasen a ellos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Digo, es que si me voy por aquí Me encuentro a Rammus O a la Queen Pues la hemos liado, ¿me entiendes? Míralo De hecho estaban aquí Iba a morir yo seguro Matarla, please Ah... Culpa mía Culpa mía Ese barrier Además tenía que haber tirado el ulti yo Para bustearla Pensaba que no iba a ser necesario Ah, 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 ah Ha sido culpa mía No tenía que haber Hecho secal Venga, vámonos Tampoco sé lo que están hablando Igual me están insultando En cinco idiomas, pero Es que lo podríamos haber salvado Realmente ahí Y es que Ha sido muy mala Porque Asia ha dado mucho dinero Y yo más todavía Porque tenía la racha, mira De hecho ha cortado las dos rachas Sí Hemos dado el mismo dinero Así yo Ha cortado dos rachas de asesinato Realmente ha sido una puta mierda Lo que acabamos de hacer ahí Una cagada, ¿eh? Ese tipo de cosas Son las que realmente Pierden partidas Espérate que igual está aquí Este es mío No le mates, please Eso es Que le quiero matar yo Para que venga mi jungla Que sepa quién manda Va a venir a hacerme Conter yugle un puto Rammus Vamos, hombre Lo que faltaba ya por ver Me echo este ítem Y realmente es por inercia Tío, como lo hago muchas veces Porque estoy pensando la hora Y tampoco es que necesite yo Este ítem contra este equipo Me acabo de dar cuenta Ay, Dios mío Hijo de puto Ay, Dios mío Haberse esperado un poco, ¿no? La... La tía esta No podía haber esperado a mí Quiero decir Yo sé Vamos Luego cambiaré botas, ¿eh? Voy a llevarme estas Porque voy a intentar Tener un poquito más de impacto En la partida Debería haber ocupado las 5 A lo mejor Pero bueno, da igual Llevo estas Y luego lo cambio lo último Por a lo mejor unas Mercury Porque con el town Es asqueroso Uy, madre mía Ojo Es que es lo que os he dicho La doble kill que hemos dado Con bonificación de dinero Ase y yo Pues desgraciadamente Eso da bastante ventaja Aunque no me parezca De hecho, muchas veces Es que no me canso de deciros ¿Os lo recordáis? De que hay que tener mucho cuidado Cuando está fedeado Y no liarla Y... Bueno Me he confiado yo ahí Pensaba que íbamos Poder a matar Le he puesto la bandera Para llevarme asistencia Pero no he llegado a tiempo W W, gente Me voy a subir lo W Que realmente me mola Me gusta, me gusta, me gusta Fijaros como va subiendo ¿Vale? 110 Más 60 por cada enemigo Más 60 por cada enemigo No me voy a subir lo W 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 No lo he visto, tío Ya era tarde Buf Ha muerto un enemigo No hay Wards, eh Me podría quedar por aquí Vale Darius no sabe que estoy aquí No lo sabe Imposible Estoy por coger esto Para subir este nivel Antes de que venga el Darius ¿Dónde está, tío? ¿El Darius? ¿Dónde está, tío? Madre mía Todo el mundo aquí Bueno Se ha escapado Sejuani No está mal Realmente Uno por uno Estaban todos aquí El problema que ellos tienen O sea, el problema que tenemos nosotros Es que ellos tienen dos personajes Con una movilidad excesiva, tío Porque Tened en cuenta Que es un Rammus en la jungla Y una Queen en top En mid, quiero decir Además en mid Que es que controla Tanto top como bot En un momento, ¿no? Entonces se tiran los dos a correr Y te llegan Te llegan en un segundo Como nos ha pasado ahora aquí Es complicado, eh Voy a hacerme algo de tanque La Malmortius me la hago más tarde Voy a hacerme esto Me haré la coraza del muerto, creo Bueno Tenemos una base muy fedeada Realmente Pasa que el Ley de Gogmao Nos puede reventar Pero bueno, ya veremos Tira una flecha Se tira una flecha Se tira una flecha 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 Es lo que os he dicho Tienen demasiada movilidad, tío Está siempre aquí la Queen Está siempre aquí la Queen, tío Tiene una movilidad excesiva Tengan cuenta que nos acaban de hacer Un 4 contra 2 otra vez Porque Azir no ha intervenido Pero Es que hemos matado a Rammus Que era un 4 contra 2 Y ya estaba aquí la otra Es un problema Es un problema gordo, tío La movilidad que tienen Es abusiva, tío Es que no es un personaje Son dos A ver Que piense Voy a hacer el Randoing ¿Vale? Por lo menos Las Ejuanis Se está empezando a cargar ya Darius de vez en cuando Pero es abusivo, tío El problema Que tenemos A lo mejor es Azir Que está Está muy flojo, eh El Azir Y necesitamos de él, tío Necesitamos que este personaje Se chete Ahora cuando llegue el late Igual un poquito mejor Pero bueno Está costando Está costando Por el exceso de movilidad Que tiene Nada, velocidad Nada, velocidad Nada, velocidad Nada, velocidad A mi, hija de puta Bueno, si le pilla Hay que limpiar el pin de ahí Aquí saben que yo estoy aquí Porque han puesto un guardante Juego yo vine Baitealo, baitealo Venga ya, coño Puta queen de mierda Vete a tomar por culo Y se tira barrier Con 100% de vida O como va el tema Necesitamos Un poco de ayuda Porque nos hacen Un 4 contra O sea Un 4 contra 2 O contra 3 Siempre, tío Es que siempre está aquí Queen y Y el Rammus Es que llegan muy rápido Son pre-made, eh Son pre-made Son pre-made seguro O sea, estoy segurísimo Que estos dos tíos Son pre-made Estoy seguro Porque además están jugando Un Rammus en la jungla Con una queen en mid Eso está planeado ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir Y se nota cuando vienen los dos La queen esa Mete muchísimo Porque la zig la ha fedeado Hasta, vamos Pero Pero yo que sé, tío Necesitamos un poquito de ayuda A ver si espabilan un poquillo Porque es que La cantidad de superioridad En numérica Que nos hacen siempre Es brutal Y encima Tienen Un Cegar y un Town Tío Es un buen plan, eh La verdad es que No había pensado yo nunca En una Pero realmente funciona Un Rammus Queen O sea Ojo, eh Es que no veas La superioridad que creas En cada puto gang Te da tiempo Hacer counter gang Es brutal Muy bien El El problema que tenemos, tío Es cojonudo Están entoslados, tío Puta queen de los huevos No nos viene mal Que se llevese aquí el hacer Aunque ya No haya hecho nada Lo único que ha hecho Ha sido tirar una Una Q Voy por aquí Que está guardeado Con un pink Es increíble Es increíble La queen está siempre Al lado de Rammus Es que se nota mucho Eso hombre, madre Lo peor de todo Es que yo lo sé Y estoy cayendo en la trampa Cada dos por tres Tengo que dejar de caer Y luego Cogmao ya me revienta, eh Fijaros, eh Cogmao a mí ya me revienta Hemos sacado un flash Pero De nada valío Hemos sacado dos flashes Porque Rammus también ha flasheado De nada valío, tío Madre mía el Cogmaula Que nos está metiendo Por Dios Qué asco de personaje Porque es que no hace nada Y mira, llega el Lady Y ya sabéis lo que toca Pero se nota una barbaridad Lo de la Sejuana Y la puta queen De los huevos, tío Se nota demasiado Voy a... No sé Es que lo único que puedo pillar Es el randoín de mierda No puedo pillar otra cosa Si cubrimos todo el rando... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cambiar mi... Mi manera de jugar aquí No creo que tenga que ayudar ahí Voy a cambiar mi manera de jugar, eh Aquí, en esta partida Sí, 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 sí La voy a cambiar totalmente Porque... Este va a venir con la rueda para acá, eh Y voy a hacer el engage Lo que pasa es que yo no puedo ir a por él ¿Me entendéis? O sea, puedo ir Lo que estáis viendo Pero... De poco me va a valer Voy a cambiar un poco La manera de jugar que tengo en esta partida Estoy muy acostumbrado a hacer engage Todo el rato con Jarvan Y si sigo haciéndolo Va a ser una mala idea Me voy a quedar con Ashe Voy a defender a Ashe Y no voy a caer en su trampa más veces Ya está Es así simple Hay que ser un poco más listo Hay que ser un poco más listo Está cargado, está cargado, está cargado, está cargado Dios mío, de mi vida Qué asco de personaje, por Dios Tenía a Ginso cargado Y ha tirado el doble Y me ha reventado Os lo he dicho Lo de Kog'Maw en el late es absurdo Uf, madre mía, tío Qué barbaridad Fijaros la Ashe como iba y como va ahora, eh El Kog'Maw Que los ha reventado Lo que pasa es que Kog'Maw A vosotros esto os parece lógico Lo que acaba de hacer Que me ha reventado Sin que la torre le de un golpe Es que no sé, Rito, por favor Por favor, Rito ¿Cómo puedes dejar este tipo de cosas así? ¿O lo mato? He roto el este porque quiero ir detrás de Lulu Pero igual no lo tenía que haber roto Bueno, karma, se debería de poder escapar Viene Azir No sé qué voy a hacer Lo tanqueo aquí con Azir Tiro el Randuin Vale, ok Dios mío Qué partidita Madre mía, da asco Pero asco, asco, eh El Kog'Maw Y llevo un Randuin, eh, gente Como si no lo llevase O sea, da igual No importa Realmente parece que no lo llevo Imagina a todo un tío Que no tenga Randuin Lo que le mete Kog'Maw Es absurdo, tío Absurdísimo esta mierda Que Rito no se dé cuenta de estas cosas Quiero decir A mí no me parece justo Y nunca me lo parecerá Lo he dicho miles de veces Que tú con un personaje Te hagas una mierda de score Un 0-5 Y que por ser el personaje que es Luego llegue el late Y tengas cierto ítem Y ganes A mí eso me parece bien Podríamos hacerlo Sí, es verdad Es que no tenemos daño Podríamos tanquearlo Pero hacerlo como tal Quizás no Porque no hay daño Porque no hay daño Tenemos a As Por lo menos vamos a pusear aquí Y ya está Joder, madre mía Cuidado He tenido que abrir el círculo Porque si la encierro Se muere Me voy por otro lado Me voy por otro lado Gracias Va a venir Queen Con el pájaro Es una partida muy difícil De ganar En serio Muy difícil Bueno, para qué tiro TP Si sigo andando antes Se juanija Estamos los aquí Los dos tirando TP Como subnormales Jugámonos Se juanista FK Es un buen día Para morir Pss Nada de gente Yo es que veía que no venía Y ha entrado igual que yo Y se ha ido AFK Cuando nos han cogido el inhibidor Pues GG Sabes lo que te quiero decir Madre mía Nada de acir Qué bien va ahí Con su blue Tranquilamente Ay, Dios mío Esta no la vamos a ganar Por el equipo que ellos tienen Gente Ya está Es así de simple No se puede ganar Por el equipo que tienen No por otra cosa Es que tiene un equipo Mejor que el nuestro Ya está Es así Y con ese Kogmau ¿Cómo vas a ganar? Encima le cubre Lulu O sea, es que tiene Muy buenas herramientas Para ganarlo Es Desgraciadamente es así O sea, es que no Es que me va a tanquear El filipollas Mira, mira, mira Ya está cargado Pa, 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 pa Es absurdo Por favor Que haga algo Rito Por favor A mí me parece súper absurdo Pero bueno Yo que sé Por lo menos hemos visto El cambio de Jarvan Que me parece bastante guay Qué absurdo que es Madre mía Es demasiado absurdo Y este Este es otro que ¿Sabes? Hay cada campeón En el juego este Te alucinas Tú con Jarvan Como O sea, jugando un personaje Como Jarvan Ves estas cosas Y dices Pues vale O sea Bien ¿Sabes? Porque es que Jarvan No destaca en eso En absolutamente nada O una ase Y juegas contra un Darius Un Kogmao Y este tipo de personajes Y te quedas así un poco Como diciendo Guay, ¿no? O sea, el LOL bien, ¿verdad? No sé si a vosotros os pasa Pero de luego Es un poco Es un poco absurdo, ¿verdad? Pero es así Así está el LOL O sea, que no Que yo no soy el que hace los parches Pero yo pienso que personajes Como Kogmao No pueden estar así ¿Vale? Un personaje que le metes una paliza Y que tu ase Está farmeando mucho mejor Jugando mucho mejor No saca ventaja Y eso que ase Es un personaje de late Y ves que no saca ventaja Y sin embargo este Que está fedeando Tiene estos dos ítems Y dice Se acabó la partida Que esto se juega en jungla Este personaje Y tiene un win rate del horror ¿Vale? Creo que es el sexto El séptimo ¿Por qué? Porque es guapo Y sabe la gente jugarlo No Porque le das al W Y te compras esos ítems Entonces, bueno Así a mí No me gusta cuando Está en juego así No me gusta Porque es Evidentemente Es injusto, tío Y realmente no requiere skill Para poder jugarlo Ni nada ¿Sabes? Lo que te quiero decir Y da igual que pierdas Que Que cuando tengas los ítems Vas a ganar Es que no sé A mí no me gusta Cuando pasa esto En el juego Más bien Me disgusta un poquito Más bien Me disgusta un poquito Que el juego está así Pero bueno Yo que sé Es una bardia normal Y me da igual Quería probarle este De Jarvan Y me gusta mucho El cambio Sinceramente Lo que no me gusta Es el equipo que tienen Tío Es lamentable Lamentable Estos son premades Y estos también son premades Aquí era por Kogmao No os equivoquéis Mira, mira, mira Gente Es que es horrible Porque además El combo es El combo Lulu-Kogmao Es horrible Porque es Te hacen O sea Le ponen ulti a él Y a ti te hacen ardilla O su puta madre Y no puedes hacer nada Entonces Prefiero que ganen ya la partida Y ya está Es que no podemos ganar Vale No podemos ganar Simplemente no podemos Mira, mira, mira Qué maravilloso Encima se compra Se compra el ángel guardián Por si acaso Se muere por accidente ¿Sabes? Bueno, en fin Es lo que hay Así está el juego Gente Yo no puedo deciros Mucho más A mí no me gusta Como está así Sé que muchos dirán Es que Tal Es difícil farmear Con Kogmao Y darle al W Es muy complicado En un momento dado Bueno, me da igual Lo que me digáis Yo llevo muchos años Jugando este juego Y cuando los personajes Están así Significa que están Rotos ¿Vale? Da igual lo que diga la gente O el main Kogmao De turno O lo que sea Este personaje Está roto Y es así Punto final Y Rito Pues tiene que arreglarlo Pero Tarda mucho Siempre en reaccionar En estas cosas No sé si No sé si dejar el Kogmao Aquí vive Ojo con la Q Me da más Pesado Pesado Es un pesado Vale Si no es uno es otro Que acaben ya Por favor Que acaben ya He sacado 19 asistencias No está mal Pero bueno 9-8 Que putada Que nos toque Contra un Kogmao De estos Que asco Madre mía Pues en la jungla Está igual Incluso en la jungla Es mejor Que en esto Igual os traigo Un vídeo de la jungla Es incluso mejor Porque lo que hace La jungla Es pillarse El Blood Razor ¿Me entendéis? Entonces Imaginaos la fiesta ¿Sabes? O sea Ya Estamos hablando Que llevas Ginso y hoja del rey Pues imaginaos Si le añadáis un Blood Razor Este tío No se puede comprar El Blood Razor Porque me tiene Smite Pero un Smite De Blood Razor Te partes el culo Con este personaje Está muy bien En serio Está muy Pero que muy bien No sé A vosotros De verdad Os parece que esto está bien Lo digo porque Yo llevo muchos años Jugando a este juego Y todos sabéis Que yo me suelo quejar De cosas que están Un poco en plan Chetinas Cosas que no me gustan Que esto Que lo otro Pero realmente No creo que nadie En su sano juicio ¿Sabes? Pueda decir Porque mira Yo muchas veces digo Que Riven me da mucho asco Que tal y igual Pero eso es Algo personal ¿Me entendéis? No digo que Riven Este rota O lo que sea Simplemente que digo Que me da mucho asco Ese personaje Igual que el Blanc ¿No? Pero esto Que estamos viendo Es un personaje Que está roto No Rotísimo Por ejemplo El Varón Se lo habrá hecho El Cosmão En 1,5 segundos Porque le mete Unas hostias al Varón Que alucinas Entonces quiero decir Que si No creo que nadie En su sano juicio Piense que Que Cogmaus Está bien Con esos ítems Y en la jungla Ya es que ni te cuento Con el Blood Racer ¿Sabes? Con un 4% más De daño Y velocidad de ataque Daño porcentual Y velocidad de ataque Es que eso es un puto show Pero No sé Parece que soy el único Que lo ve Porque Rito Eso le parece normal Bien He tirado la esta Al revés Yo me voy Da igual Nos va a matar Nos va a hacer Agarra Madre mía Que barbaridad Por Dios Qué barbaridad Qué locura En fin Es lo que hay gente Es que Ahora veremos el daño Y fliparemos bastante Es que no se puede hacer nada Contra él Mira Ya sabéis que yo Perdida subo pocas Porque me gusta Que veamos una buena partida Tal cual Pero esta no es mala partida Simplemente que ha ganado El equipo enemigo Y me interesa que veáis El cambio de Jarvan Pero sobre todo Me interesa que veáis Lo absurdo que es Cogmaus Y que yo creo que Rito debería hacer algo Pienso yo ¿Vale? Yo siempre hablo Desde Mi opinión Pero si alguien me dice Que ese personaje No está roto Le baneo del canal Eh No En serio Es demasiado absurdo Creo que deberían de Mira Vamos a ver Por Dios 60k de daño casi O sea Apague Vámonos Tío Apague Vámonos O sea ¿Cómo puede ser posible esto? Tío O sea Es que no tiene sentido Un tío que lo han Estompeado En el early game Pero bueno A mí no me parece justo Esos personajes que tiene el juego Mira El único que así me parece un poco justo ¿Vale? El único que me parece un poco justo De que Luego cuando llegue el late Tenga Por así decirlo Su parte de De Yo que sé O sea Luego llega el late Tenga su Su power spike De la hostia Y sea buenísimo Me parece por ejemplo Bien En personajes como Yasuo Que es un personaje Que quieras que no Aunque Ha estado en momentos Que era ya absurdo En vez de En vez de Yasuo ¿No? Pero quieras que no Es un personaje Que necesita su skill Para jugar Y que Si lo pasas mal En el early Luego llega el late Y tal Pero lo juegas bien Te puedes marcar unas partidas Muy buenas Y su late Pues va contigo ¿Sabes? Que es lo bueno ¿No? Que es un personaje Que el late Te acompaña Por así decirlo Y Vayne Vayne es un Posiblemente el carry Más difícil de jugar Por lo menos para mi Y tienen un late Los dos muy buenos Pero necesitan skill Para poder jugarse Azir por ejemplo Tiene un late muy bueno Pero también se necesita skill Para poder jugar un Azir Más de lo habitual ¿Vale? Porque sé que mucha gente Va a decir Reve Skill El Azir Si eso es una mierda O skill El Yasuo En realidad Si que la necesitan Si tenemos en cuenta La skill media De este juego En cuanto a campeones Y mecánicas Por supuesto Que Yasuo Es un campeón skillet Azir es un campeón skillet Y Vayne es un campeón skillet O sea Eso no lo podéis debatir Ni rebatir Campeones que no son skillet Pues por ejemplo Digo Nos vamos de la mecánica Más alta A la más baja Un Warwick Un Nasus Este tipo de campeones Están Que cuatro teclas Se corren Pero es que Kog'Maw No necesita ninguna skill Ninguna Ninguna Porque es que A ver si ahora Me va a decir la gente No, es que la Q y la R Son skill shot Y lo tienes que No, es que no tienes que hacer Q y R Solo tienes que tirar la E y la W Si haces Q y R Estás perdiendo DPS A ver si lo entendéis Quiero que quede claro O sea Este personaje Este combo No necesita hacer eso Entonces Simplemente tiene que ponerse En modo torreta Y ya está Y reventar a todo el mundo Entonces me parece mal Que alguien Que te estompea Que te revienta Que juega mejor que tú En el early Y se lo curra y tal Luego te venga un tío Le da una tecla y te reviente A mí me parece mal Pero no a ti Y a todo el equipo entero Entonces bueno A mí eso no me gusta Pero a cada cual que opine Porque yo sé que siempre hay Opiniones de todos los tipos Pero sinceramente ¿Vosotros de verdad Creéis que eso está bien? A mí me parece que no Pero bueno En fin Jarvan Vamos a hablar de él Que es lo que nos interesa Está bastante bien Si os encontráis un Kog'Maw Corred Da igual Da igual que seáis Jarvan Pero no en serio Está bien Me gusta el cambio que le han hecho Realmente me gusta Estamos jugando con estas runas ¿Vale? Es 15 AD Y estamos jugando con estas maestrías ¿De acuerdo? Y bueno Aquí puedes hacer varios cambios También te puedes ir a por el señor del trueno Pero creo que Jarvan Como más ventaja se le saca ahora Es esto Está bien Pero no está todavía Quizás en Como suelen estar los asesinos Ahora mismo O sea los asesinos Perdón Los off tanks que hay por ahí en este juego Algunos están mejor que él Y sobre todo Que está por detrás de los tanques Ese es el problema que tiene Jarvan Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Aquí hemos visto el cambio de Jarvan Pronto también veremos el cambio de otro personaje Que me ha gustado mucho Que lo he estado jugando hoy un poquito El Tank Ench Que lo han cambiado un montón Ya os contaré mañana Y tal los cambios Y tenemos Rize por ahí A ver si puedo también traeroslo Que lo han puesto en el PB Le han hecho un robot entero ¿Vale? ¡Hala! ¡Chao, chao! Por cierto Luego voy a subir vídeo de Overwatch Así que quedaros despiertos No vayáis a dormir ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!